Vamos a hacer una petición formal, y responsablemente lo hacemos, al Presidente de la República, el señor Luis Abinader Corón, que se promulguen los reglamentos de aplicación faltantes para la Ley 63.17, pero muy especialmente el del régimen de consecuencias con multas en base a un salario mínimo del Estado centralizado, y que pueden ir desde 1 hasta 20 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infección. Así es descrita la ley, así queremos que sea aquí. Segundo, pedir al Poder Judicial que los jueces de los tribunales de tránsito apliquen la ley como está escrito, de acuerdo a nuestra Constitución, que tiene un principio de igualdad de aplicación de la ley. No podemos seguir con sentencias contrarias a la Constitución y las leyes, que entendemos que es la razón principal de la actitud afogante, desafiante y suicida de los motocicletas, que paradójicamente son los que aportan el mayor número de muertes que nos colocan en un velozoso primer lugar a nivel mundial por muertes por accidentes de tránsito en el mundo. No esperemos que esta situación...